...intenciones, no dejar jugar, o lo que es lo mismo, jugar a destruir. Esa es la falta, tan solo cinco segundos de iniciarse el partido. La inclusión de Romario no ha aportado nada positivo al potencial ofensivo brasileño... ...que hoy ha sufrido para poder superar la muralla escocesa. McQueen envió a córner. El portero Leighton ha tenido que intervenir en poquísimas oportunidades en el primer tiempo. Esta es una de ellas, para detener el balón rematado muy forzadamente por Careca. El poco peligro que han creado los campeones del mundo ha sido desperdiciado... ...por sus desafortunados delanteros, Romario y Careca. A los seis minutos del segundo tiempo se origina una jugada, si no brillante, si al menos interesante. Fue un remate de Romario, detiene Leighton. Y al fin, aunque haya ocurrido en un minuto 13, un destello de la calidad que se supone tiene Brasil. Aunque le faltó velocidad a este hombre, a Romario, que ha estado ausente de los campos de juego por lesión durante tres meses. Tres meses y medio. Y su baja forma era evidente y Lazzaroni optó por cambiarlo. A los 20 minutos volvió a utilizar el dúo ofensivo formado por Careca y Müller. Pero Careca parecía hoy tener desviado el punto de mira. Y a los 75 minutos de juego los escoceses crean su primera ocasión de gol. Branco evitó lo que pudo haber sido el primer tanto del partido. Vemos la repetición, el remate de Aiken y debajo de los palos saca Branco. Y cuando parecía haberse desvanecido toda posibilidad de ver un gol, Müller en el minuto 36 manda el balón al fondo de la portería de Leighton. Veremos la jugada repetida porque interviene Alemao, Careca que recoge el rechace del guardameta y finalmente Müller consiguiendo el 1 a 0. El único tanto del partido. El eje rojiblanco Alemao actualmente en el Nápoles en una demostración de fuerza y velocidad. Sin embargo, Jostón en el último segundo tuvo en sus pies la clasificación de Escocia. Pero Tarafel hace una parada prodigiosa y desvía el balón a córner. La repetición. Vimos en el suelo a Jostón totalmente desmoralizado. No era para menos. Final del partido. Brasil 1-0. Escocia 0. Brasil 1-0.